Hola a todos, somos Magnética, un saludo para lainformacion.com y para todos vosotros. Hemos querido hacer este pequeño regalo aquí en Madrid, tocar la canción del Significante, que es una de las canciones que compusimos en Londres, como nos sentimos de vez en cuando. Y nada, esperemos que os guste. Pensar en ti en cada momento, sin conexión real, debí parar sin más, el tiempo en el descuento, no lo debí alargar. Y me haces creer que soy tan insignificante, que es honorible mi cuarto para no escucharte. Y me haces calumniar, voy a pensar que todo ha sido un montaje de bien. ¿Qué pensarás de mí en cada momento? Ya casi me da igual, debí dejar de actuar, rozando lo perfecto, no te debí plagiar. Y me haces creer que soy tan insignificante, que es honorible mi cuarto para no escucharte. Y me haces calumniar, voy a pensar que todo ha sido un montaje de bien. Me haces creer que soy tan insignificante Mi sonorice, mi cuarto para no escucharte calumniar Voy a pensar que todo ha sido un montaje de fe ¿Qué más me da pensar en ti en cada momento sin conexión total? Debí parar sin más, el tiempo en el descuento No te debí traje más Me haces creer que soy tan insignificante Mi sonorice, mi cuarto para no escucharte calumniar Voy a pensar que todo ha sido un montaje de fe No te debí traje más, el tiempo en el descuento No te debí traje más, el tiempo en el descuento